¡Gracias ICM! ¡Gracias ICM! Gracias Troy Gracias ICM Gracias Dios Feliz aniversario ICM Gracias Troy, gracias ICM, gracias Dios Gracias ICM Gracias ICM Gracias ICM por este lugar Gracias Troy, gracias ICM Por el amor Gracias ICM, gracias Troy, gracias ICM Gracias ICM por enseñarnos lo que es la diversidad Y enseñarnos que el sexo no es pecado Gracias Troy, gracias ICM Gracias Dios, lo amén ¡Gracias! ¡Gracias! Los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Gracias! 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 que ya apareció y a los pajarillos cantan la luna y a el cielo ¡Viva! ¡Viva la respuesta! ¡Troy! ¡Gracias y serenme! ¡Gracias Dios! ¡Gracias!